Este proyecto se enmarca en un trabajo interinstitucional con la gente de la Municipalidad de Agricultura Urbana, el Ministerio de Agricultura, Ganadería de la Provincia de Córdoba, el INTA y la Universidad. En ese contexto, estas instituciones participamos de este proyecto para capacitar a familias carenciadas de ese lugar con un acompañamiento técnico y social también por parte de los estudiantes de la Facultad de Agronomía y docentes en ese sentido. Se hizo una capacitación y posteriormente el seguimiento es a cargo de los estudiantes de la Facultad para poder llevar a cabo con éxito el proyecto de estas huertas familiares. ¿Cuál es la importancia de la agricultura familiar, de las huertas en estos contextos sociales? Sí, en ese sentido es muy importante que las familias produzcan su propio alimento, que vean cómo se desarrolla una huerta, que generen sus propios alimentos y a su vez también, en este marco también se los capacita en la cuestión de salubridad. Entonces es muy importante desde el punto de vista de la alimentación para esta familia, así que en ese sentido está cubierto todas las áreas correspondientes. Y por último, te quería pedir una reflexión en torno al seguimiento que van a realizar, porque no solo se han entregado las semillas, las herramientas, sino la Facultad y los estudiantes, como decía, van a hacer el seguimiento. ¿Cuál es la importancia de hacer ese seguimiento? Sí, en ese contexto a la Facultad le compete la parte de seguimiento y a su vez también es un beneficio, porque los estudiantes también lo hacen en el marco de pasantías o prácticas pre-profesionales, que también es una ayuda desde el punto de vista de capacitación. También quiero rescatar la importancia de los docentes que participan en este contexto como una cuestión de evolución social. ¡Gracias!